Radio informativo Guamantla presenta Los horóscopos con meche Un espacio para la astrología, signos zodiacales y más Síguenos en facebook como guamantla.org En twitter arroba guamantla Teléfono en el estudio 247-102-4984 Radio informativo Guamantla, la radio virtual Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes Un placer de poder compartir estos minutos Donde vamos a estar en órbita total, ¿verdad? Con temas y cosas muy interesantes para todos ustedes Sean bienvenidos, no sin antes invitarlos a que descarguen la aplicación de guamantla.org Esto es para Android y iPhone También adquiere tu periódico impreso Plaxcala.tv.com Y desde ahí puedes tener siempre la mejor información a nivel estado También vas a seguirnos, claro que sí, a través de las redes sociales como lo es facebook guamantla.org Por twitter arroba guamantla Por instagram como guamantla.tv El teléfono aquí en el estudio es el 247-102-4984 El de la fotodenuncia el 241-137-2697 Visítanos en la web por spray, por cablecom Todos los días de lunes a viernes 7.30 de la mañana y 8 de la noche por el canal 9 No te pierdas Radio Informativo Guamantla Y por youtube como guamantla.tv Bien, vamos a dar inicio Estamos continuando con la semana de todo lo que fueron las mascarillas, ¿verdad? Hoy les voy a dar cera para que nos ayude a la depilación Jabones y shampoos Así es, la crema para depilar, los ingredientes son dos cucharaditas de glicerina El jugo de dos limones Media de azúcar Tira de tela de algodón Modo de prepararlo Eso sí, no puede faltar, ¿verdad? Amigos, amigas Se pone en un sartén, ¿verdad? El jugo de limones y el azúcar a fuego lento Después, para que se derrita y así, cuando ha tomado una consistencia acaramelada Se retira del fuego y se le añade glicerina Mezclándolos todo perfectamente bien Y tan pronto se ha enfriado hasta llegar a que esté en un estado tibio Así es, deberá de aplicarse de inmediato sobre la zona de depilar Con la ayuda de una espátula Presionando sobre la piel suavemente antes de que se enfríe Porque si se enfría esto ya es más difícil Entonces debe de ser rápidamente antes de que se enfríe Se coloca una tira del mismo tamaño y se presiona firmemente sobre ella Se deja enfriar y cuando se sienta dura la cera Se jala en el mismo sentido que crece el pelo para retirar la cera Con todos los vellitos, ¿verdad? En este caso es algo tan natural que no daña la piel Y es excelente porque de verdad depila perfectamente bien También te voy a dar el día de hoy lo que son jabones El jabón de miel y almendras es para la piel normal o seca Los ingredientes necesitamos 100 gramos de jabón neutro 40 gramos de miel de abeja 10 gramos de aceite de almendras dulces Y unas gotitas de perfume, puede ser del que tú usas Y lo que vamos a hacer es disolver el jabón en baño María Añades la miel y el aceite Retiras del fuego y cuando está todavía caliente vas a añadir el perfume Dejas enfriar y moldeas en la forma que tú quieras Muchas veces lo normal son cuadrados, a veces se hacen redondos Tú es ya así un toque personal La figura que tú le quieras dar También hay un jabón de avena y este es para la piel grasosa o mixta Los ingredientes necesitamos 100 gramos de jabón neutro 25 de harina de avena Y el modo de prepararlo muy fácil Porque en baño María vas a disolver el jabón rallado con un poco de agua Cuando esté bien disuelto en el agua Ahí es el momento de agregar la avena Vas a incorporar bien y retiras del fuego Dejas enfriar para moldearlo de nuevo el jabón ¿Qué te parece? También hay otro que es el jabón de almendras Almendras, perdón, para piel muy sensible Y necesitamos 100 gramos de jabón neutro rallado 150 gramos de harina de arroz Modo de prepararlo es que vas a mezclar todos los ingredientes Y ponlos a suavizar en agua tibia A la hora de usar la mezcla ¿Qué te parece? Y ahora vamos a pasar con la etapa de los shampoos Para el cabello normal oscuro Necesitamos 2 cucharadas de hojas secas de romero 2 cucharadas de hojas secas de ruda Y 60 gramos de hojas y tallos de jabonera 150 mililitros de agua hirviendo Y 500 mililitros también de agua De preferencia hirviendo también Y en los 150 mililitros de agua hirviendo Se ponen las hojas de romero y de la ruda Se deja que actúe para que se forme la infusión En medio litro de agua Se ponen a hervir las hojas y los tallos de jabonera Durante 5 minutos Se deja enfriar y se cuela Se mezcla la infusión con el cocimiento Se lava el cabello y se deja actuar la espuma Durante 5 minutos También hay un shampoo para cabello normal Que es rubio Los ingredientes son 4 cucharadas de hojas secas de manzanilla 60 gramos de hojas y tallos de jabonera 150 mililitros de agua hirviendo Y 500 mililitros más de agua hirviendo Porque hay dos preparaciones y luego ya se mezcla En los 150 mililitros de agua hirviendo Se ponen las hojas de manzanilla Se deja que actúe para formar la infusión Aparte se prepara un cocimiento Con los 500 mililitros de agua Y las hojas y tallos de jabonera Durante 5 minutos A partir de que comienza a hervir Se deja hervir y se cuela Se mezcla esta infusión con el cocimiento Y se lava el cabello Para esto queridos amigos, amigas Se deja actuar en la espuma durante 5 minutitos Y hay un shampoo muy especial Que es el de membrillo para cabello seco Los ingredientes Necesitamos un huevo Una cucharada de jugo de membrillo Una cucharada de jugo de pepino Y una cucharadita de aguacate molido El modo de prepararse Es que se bate la clara Punto de ron Y se le añaden los jugos de membrillo Pepino Y también ahí vas a mezclar el aguacate Se mezclan y se aplican sobre el cabello recién lavado Y que aún permanece húmedo Se deja que actúe por espacio de 5 minutos Y luego enjuagas perfectamente También, este está muy, muy bien elaborado Y sabían ustedes que hay un shampoo de frutas Así es Necesitamos medio vaso de jugo de limones Medio vaso de jugo de naranja Medio vaso de jugo de papaya Y medio vaso de infusión de manzanilla También, medio vaso de jugo de manzana Medio vaso de jugo de fresas Y medio litro de agua 500 gramos de jabonadura rayada neutra Y el modo de preparar es que se coloca al fuego El agua y jabón para que este se derrita Se retira del fuego y se añaden los jugos de frutas Esto se debe de mezclar perfectamente bien Y se deja enfriar Ya lo puedes usar, ¿verdad? Pero es muy bonito este shampoo Porque te deja el pelo a la vez de que lo nutre Lo deja muy brillosito y muy sedoso También te voy a dar ahora los acondicionadores Y hay uno de mayonesa Los ingredientes necesitamos 5 cucharadas de mayonesa 4 cucharadas de aceite de almendras Y una cucharada de glicerina El modo de usarse, de prepararse Es que se mezclan todos los ingredientes Hasta lograr una textura uniforme Se aplica sobre el cabello Dando un masaje ligero con la punta de los dedos Sobre el cuero cabelludo Se aplican durante 20 minutos Y se utiliza 4 veces al mes Que sería una vez por semana Ustedes pueden decir domingo, lunes, el día que elijan Pero son 4 veces al mes De ahí puedes dejarlo en un momento determinado Descansar un mes y lo vuelves a aplicar Como tú vayas viendo los cambios o cuando te haga falta Hay un shampoo de cítricos para el cabello grasoso Los ingredientes, 2 naranjas medianas enteras 10 limones enteros 1 litro de agua 60 gramos de jabonadura rallada Y también neutra El modo de prepararse es que se exprimen perfectamente bien Las naranjas y los limones Y se mezcla su jugo Las cáscaras se limpian del bagazo Y se ponen a cocer en medio litro de agua Durante 25 minutos Se agrega jabón para que se derrita Y también que creen se retira del fuego Porque se va a colar Se le agregan los jugos de las frutas Y se deja enfriar Se puede aplicar 3 veces por semana Y vamos a dar los dos últimos Que es el shampoo de fresas para cabello grasoso Necesitamos medio litro de jugo de fresas 60 gramos de jabón neutro rallado Medio litro de agua 15 gramos de extracto de aceite de fresas ¿Y cómo se va a preparar? Bien fácil, amigas, amigos Porque se machacan Y se exprimen muy bien las fresas Aparte se pone a hervir el jabón En medio litro de agua Hasta que se derrita Se retira del fuego Y se le agrega el jugo de fresas Y el extracto Se mezcla Todo perfectamente bien Se aplica sobre el cabello Para lavarse diariamente Y finalizamos con un enjuague de jitomate Necesitamos 8 cucharadas de jugo de jitomate Medio litro de agua calientita Modo de prepararlo Es que se mezclan ambos ingredientes Y se aplica generosamente Sobre el cuero cabelludo Dándole un masaje Y se deja actuar durante 10 minutitos Después de esto Ustedes ya pueden lavar perfectamente Y verán felices resultados De verdad A veces tenemos todo al alcance De nuestras manos Y no hay nada mejor Como las cosas naturales Verdad Porque las cosas naturales Siempre son muy bien recibidas Verdad No dañan A veces todo es bueno Desde los shampoos de marca Pero muchas veces ya traen mucho químico Entonces por qué no darnos así Un tratamiento naturalito Una vez Dos veces por año Un poquito más Verdad Y teniendo cosas que son tan fáciles de adquirir Y que a la vez nos van a ser unos expertos En todo lo que son las cosas Para este tipo de situaciones Nos vamos a ser unos expertos Sabiendo mezclar Y haciendo nuestros propios shampoos Mascarillas Y también enjuagues Muy bien amigos Y también te traigo tus piedras de protección Para cada signo del zodíaco Las energías presentes en los signos del zodíaco Y sus planetas regentes Los vinculan con las vibraciones Tanto de los elementos de la naturaleza Como plantas Metales Minerales Y piedras Así Hoy hablaremos Queridos amigos Amigas Sobre aquellos cristales Y gemas Que potencian Las cualidades De cada signo zodíaco Y que pueden ser usadas Por ello Como amuletos Para lograr también Protección Contra el mal Y las piedras Gemas Y cristales Recomendados Para proteger Y potenciar Las cualidades De los nativos Del signo aries Son Jaspe rojo Granate Piedra de sangre Y el rubí Son los que van contigo Y aparte Tienen un aire especial Una particularidad Que te va a ser más fuerte El jaspe rojo Es protección Devuelve la negatividad Al momento Que te lanzan Algún hechizo Alguna maldición Al momento Lo devuelve También te da Mucha belleza Y que crees Bastante vitalidad El granate Es protección Fuerza Sanación Resistencia También fortalece Todo lo que es tu aura Y repela La negatividad La piedra de sangre O heliotropo Porque así se le llama Esto Te da valor Victoria Riqueza Poder También muchas veces Si tenemos Por ahí Algo en el alma Sentimientos Difíciles Sentimientos de tristeza Esto te ayuda A cicatrizar Todo este tipo De energías También Te da éxito En los negocios Y procedimientos Legales También te ayuda Aumentar la expectativa De vida Y neutraliza Los enojos El rubí Es una piedra Que por excelencia Te da poder Riqueza Y alegría Protección Contra las pesadillas A lo que es El amor La paz Fidelidad Fidelidad Todavía Curación Curación La que da Larga vida Protección Abundancia Riqueza Amor Buena suerte Y raciocinio Abre mucho Todo lo que es Tu inteligencia La piedra Lápiz La lápiz Lazuli Esta te da amor Alegría Fidelidad Sanación También Abre mucho Todo lo que son Las habilidades Psíquicas Y te da Protección Valor Tranquilidad Espiritualidad Optimismo Y mucha intuición Las piedras De protección Para Géminis En especial Son las gemas Y cristales Recomendados Para ti Para que te protejan Y te den mucho Potencial En tus cualidades Y son El verilio Ojo de tigre Topacio Ágata Y aventurina El verilio Te da energía Amor Mucha sanación Aleja las murmuraciones Habilidades psíquicas También las despierta En ti Te da mucho optimismo Anula las manipulaciones Mentales Te da mucha elocuencia Comunicación efectiva Y puedes tener Hasta visiones De tu propio futuro El ojo de tigre Esta piedra Te da valor Energía Aparte buena suerte Protección Riqueza Confianza Propicia También visiones De existencias Anteriores Efectivamente Fuerza Fuerza Sanación Amor Prosperidad Neutraliza La envidia Y siempre Te hace una persona Muy valiosa Y honesta La aventurina La aventurina O venturina Da paz Sanación Riqueza Buena suerte Especialmente En juegos De azar Creatividad Y tranquilidad Las piedras De protección De cáncer Estas piedras Y cristales Recomendados Son para Protegerte Y también Potenciar Todas tus cualidades De Que tú Que eres Nativo De este signo De cáncer Y son La perla Piedra De la luna O lunar Y el zafiro La perla Te da amor Riqueza Protección Energía Femenina Salud Fertilidad Y también Longevidad La piedra De la luna Esta también Te sirve Para la Adivinación Amor Energía Lunar Protección Habilidades Psíquicas También hace Que puedan Dormir A la perfección Y te propicia Reconciliaciones Amorosas El zafiro Te da amor Fidelidad Sanación Poder Riqueza Paz Interior También te da Un aire Psíquico En el cual También viene Junto con Armonía Neutraliza La envidia Te da Lapsos De mucha Reconciliación Perdón Aleja Entidades Negativas Y mejora En todos Los aspectos Tu salud Piedras De protección Para Leo Las piedras Gemas Y cristales Recomendados Para proteger Y potenciar Tus cualidades Leo Son El ámbar Cuarzo Cristal Cornalina Diamante Y topacio El ámbar Te da mucho amor Belleza Protección Sanación Vitalidad Buena suerte Larga vida Salud Magia Atracción Fertilidad Sexualidad Y éxito El cuarzo Cristal O cristal De cuarzo Da mucha sanación A la vez A la vez que te protege También te da muchas habilidades psíquicas Poder Magia Y mucha conciencia La cornalina Esta te da valor Elocuencia Sanación Tranquilidad Protección Es muy atrayente Dentro de todo lo sexual También te ayuda a disipar emociones negativas Y te da más confianza en ti mismo El diamante Es de gran fuerza También de gran espiritualidad Te da valor Paz Reconciliación Sanación Meditación Confianza Sexualidad Fertilidad Y fidelidad ¿Qué más podemos pedir? Topacio O peridoto Esta te da sanación Protección Riqueza Amor Y todo va en tratamientos contra lo que son emociones Muchas veces de enojo o impulsos así de ira Las piedras de protección para Virgo Ahí te va Ya que tú tienes muchas cualidades Virgo Y son para ti el jaspe rosado El ágata La cornalina Topacio Y aventurina El jaspe rosado te da tranquilidad Empatía Ternura Todo lo que es amor y paz interior El ágata Cornalina Te da fertilidad Imaginación Creatividad Optimismo Concentración Autoestima Tranquilidad Buena suerte Especialmente en litigios Dentro de proceso judicial El topacio O peridoto Sanación Protección Riqueza Amor Todo Conjuvante En tratamientos contra lo que son emociones negativas La aventurina o venturina Te da paz Sanación Riqueza Buena suerte Especialmente en juegos de azar También nuestros amigos de Virgo Que creen con esto Su creatividad se va Muy en alto Y también les da tranquilidad Así Podemos decir Que poco a poco vamos viendo que piedras son las que nos rigen y las cuales nos pueden ayudar perfectamente Ahora vamos contigo Libra y déjame decirte que para ti y las que te van a proteger Aparte de hacer que tus potenciales todas tus virtudes salgan a la luz y se hagan más fuertes son las siguientes El jade Lapislazuli Crisoprasa y turquesa El jade te va a dar sabiduría Curación Larga vida Protección Abundancia Riqueza Amor Buena suerte Y raciocinio La lapislazuli Te da amor Alegría Fidelidad Sanación También despiertan mucho todas tus habilidades psíquicas Te da protección Valor Tranquilidad Espiritualidad Optimismo Y te deja una etapa de mucha intuición Tú después de esto Puedes estar con mucha intuición La crisoprasa Esta piedra Te da éxito Felicidad Buena suerte Amistad Riqueza Sanación Protección Optimismo Elimina el estrés La turquesa Esta te da amistad Valor Sanación Amor Riqueza Protección También dentro de todo lleva armonía en las relaciones amorosas Y te da buena fortuna Las piedras de protección de escorpión Así es Las que son de tu signo Son Topacio Cuarzo Turmalado Espinela Y Cuncita A veces tienen nombres raros Pero ustedes si las pueden conseguir Topacio O Peridoto Este te da sanación Protección Riqueza Amor Todo va junto en tratamientos En lo que también Por ejemplo Las emociones A veces de tristeza Negatividad Te ayuda Te ayuda a eliminarlas El cuarzo Turmalado O turmalinado Este es de proyección astral Repela Toda energía negativa Te da paciencia Tolerancia Paz interior Armonía Fortalece tu aura Y las energías positivas La espinela Esta da mucha energía Fortaleza Y dicen que quien siempre la trae Le da mucha riqueza La cuncita Equilibrio Paz Relajación Elimina la tensión También te da mucha tranquilidad Y amor Las piedras de protección Para ti Sagitario Son las siguientes Turquesa Amatista Y su gilita La turquesa Te va a abrir Muchos campos Dentro de lo que son Amistades Te va a dar valor Sanación Amor Riqueza Protección Armonía En las relaciones amorosas También buena fortuna La amatista Te da sanación Habilidad de psiquiatría Paz Amor Felicidad Desarrollo personal Buen dormir Una gran espiritualidad Relajación Tranquilidad Equilibrio Meditación Sabiduría Compromiso Prosperidad Y mucha belleza La su gilita Esta es especialmente Para todo lo que es espiritual La sanación Desata mucho Ideas positivas En tu mente También Da una prioridad Dada tus habilidades psíquicas Te da más sabiduría Conciencia Y meditación Ahora vamos contigo Capricornio Y puedo decirte Que tus piedras Son El onyx La hematita Y la lágrima De apache Estas Por ejemplo La lágrima de apache Esta te da buena suerte Protección Y sobre todo Te da más seguridad En tu En tu Yo interno Aparte te vas a sentir Súper con estas Piedras Ahora voy contigo Acuario Y realmente Los nativos De este signo Las gemas Y cristales Que se te recomiendan Son los siguientes Agua marina Azabache Y fósiles El agua marina Te da purificación Valor Tranquilidad Habilidades psíquicas Conciencia Felicidad Comunicación Salud Y mucho valor El azabache Este te da salud Protección Buena suerte Absorbe la negatividad Y te da mucha Conciencia psíquica Los fósiles Te dan protección Longevidad Contacto Con vidas anteriores Y te transforma Completamente Y al momento Todo lo negativo En positivo También te da Energía Las piedras De protección Para ti Pisces Y con esto Cerramos este segmento Son La matista Y La sugilita La matista Para ti Pisces Te va a traer Sanación También puedes Abrir todo el panorama De habilidades psíquicas Paz Amor Valor Felicidad Desarrollo Personal Buen dormir Mucha espiritualidad Y también Relajación Tranquilidad Equilibrio Meditación Sabiduría Compromiso Prosperidad Y mucha belleza La sugilita También te va a dar Espiritualidad Sanación Despierta Todos tus Dones psíquicos Te da sabiduría Conciencia Y meditación Que les parece Muy interesante Lo que para cada signo Del zodíaco Traen sus piedras En este caso Las que son Mágicas De acuerdo A Su signo Zodiacal También Hay muchas personas Que en cierto momento Les gusta Otra Y Realmente Dicen Esta me gusta Y esta la curo La puedo traer Es válido Amigos Amigas Pero muchas veces Si usamos Las correctas Nos van a traer Más buena suerte Y también Nos van a dar Una mejoría Desde la paz Espiritual Desde la alma Y también Te va a dejar Una situación Muy bonita Porque son Las que te deben De proteger Las que deben De regirte Así es que También Si dentro De las que tú Como el día De hoy Te compartí Son las que Te protegerán Y las que van A estar siempre Contigo Pero tú Quieres encontrar Otra O te gusta Y la quieres Poner también En práctica Te va a ayudar Muchísimo Muy bien Amigos Ahora vamos A ver Que nos Depara el destino Para cada Signo del Zodíaco Y vamos A empezar Contigo Mi querido Aries Ay es que Me da nervios De verdad Amigos Amigas Porque todo Su futuro De ustedes Es verdaderamente Hermoso Que hasta Me despeino De tantas Emociones Vamos a ver Contigo Aries Puedo decirte Que es un día Muy bueno Tus esperanzas Se van a ver Concretadas Tienes mucha fuerza Talento Y sales de una etapa Donde te sentías Como desganado Desganada Y no podías avanzar Ahora todo cambia Felicidades Porque ahorita Vas a estar En tu mejor momento Todo lo que se había Tardado el día De ayer En meses pasados Ahora va a tener Una agilidad distinta Y también Una situación Muy bonita En la cual Te va a dejar Satisfacciones Esta fuerza Que tienes Ahorita Que no se detenga Trata de Sobrellevarla De En un momento Determinado Aumentarla Para que dure Más días Porque ¿Qué crees? Esta energía Esta energía Te va a ayudar Tanto Que ni tú Mismo Te vas A creer Las grandes Cosas Que puedes Hacer A partir De hoy Por eso Mismo ¿Cómo la Puedes? Dices Bueno Yo si la Quiero Conservar ¿Cómo le Hago? Muy fácil Amigos Amigas Solo es Que seas Positivo Amable Y que no Te enojes Así podrás Mantener Esta fuerza Vital Que ahorita Tienes También En cuestiones De salud Sales Adelante O familiares Que tienes Cercanos Entran En una Nueva Etapa De gran Salud Ahora Vamos Contigo Mi querido Tauro Y puedo Decirte Que las Cosas Se vienen Un poquito Más Tranquilas Hay Pensamientos Positivos Estás Cerrando Ciclos Donde Perdiste Muchas Cosas Podemos Decir Que desde Lo que Fue Un Ejemplo Algo Material Alguna Amistad O Una Relación Que quedó En el Pasado Ya Eso Déjalo Como Algo Cerrado Tú Estás Abriendo Una Nueva Página De Cuenta Que Tu Vida Es Un Libro Y Ya Cerraste Páginas Difíciles Y Dolorosas Pero Fueron Parte De Tu Vida Ahora Vienes Escribir Nuevas Páginas Con Nuevo Entusiasmo También Se Vienen Personas Muy Favorables En Tu Vida Para Los Que Están Solteros Ahí Se Viene Una Gran Emoción Una Gran Situación Sentimental Que Te Va Dejar Maravillado O Maravillada Los Que Ya Tienen Pareja Tendrán Que Reconocer Cada Uno Sus Errores Para Mejorar Y Sobre Todo Para Empezar De Nuevo Esta Relación Y Sacarla A Flote Muy Bien Está Bien Los Signos Como Van Ahorita Me Gustan Porque Están Trayendo Cosas Nuevas Y También Muy Positivas Ahora Voy Contigo Gemini Si Puedo Decirte Que Se Avecinan Sorpresas Increíbles Para Ti Hay El Apoyo De Un Hombre Blanco Para Una Nueva Situación Un Nuevo Proyecto En Lo Cuál Vas A Sentirte De Verdad Maravillado O Maravillada También Hay Situaciones En Las Cuales Tú Tienes Que Hacer Grandes Dotes De No De Malabarismo No Si No Saben De Que Amigos Amigas Tienen Que Hacer Dotes De Su Habilidad Sobre Todo Su Inteligencia Su Sabiduría Y También Así Podrán Vencer Obstáculos Que Ya Están Por Ahí No Dejando Avanzar Lamentablemente Vas A Pasar Por Una Traición Pero No Te Puedo Decir Que Sea Sentimental O Amorosa No Esto Es De Alguna Amistad Alguien Que Tú Tenías Toda Esa Confianza Y Que Pues Sabes Que No Va A Ser Así Te Enteras De Que A lo Mejor Dijo Algún Secreto Algo Muy Personal O Anda Hablando De Sin Que Te Des Cuenta Las Situaciones Amorosas Para Los Que Están Solteros Que Creen Están Un Poquito Difíciles Porque Hay Más De Dos Personas Que Quieren Tu Cariño Pero De Querer Todos Queremos No Hay Que Ver Y Demostrarlo Y Realmente Tú De Ahí Puedes Tomar Una Decisión Así Los Astros A Través De Las Cartas Géminis Te Dicen Que Esperes No Llevas Prisa Si Nosotros Lo Analizamos Mejor Y Si Tú Dejas Que Todo Vaya Dándose Como Debe De Ser Lo Bueno Se Va A Quedar Contigo Y Lo Negativo Se Va A Ir Solito Porque Ahorita No Estás En Situaciones De Tomar Decisiones O De Animarte Desanimarte Te Veo Muy Neutral Por Un Lado Está Bien Pero A veces Como Que Piensas Tantas Cosas Y Quisieras Ya Darle Solución No Deja Todo Así Y Poco A Poquito Se Van Ir Arreglando Las Cosas Otras Situaciones Que En La Economía Hay Todavía Una Baja Y Va A Durar Dos Tres Días Ya Para Que Empieces A Avanzar Porque De Que Te Levantas Te Levantas Así Es Que Echenle Muchas Ganas Amigos De Géminis Para Que Salgan Adelante Pronto De Esta Etapa Voy Ahora Contigo Cáncer Y Debes Demostrarte Indiferente Ante Toda La Adversidad Quítate Temores Inquietudes Negativas Para Que Puedas Tener El Éxito En Todos Los Aspectos Hay Momentos Que Todavía Te Da Tristeza Sientes Que Las Cosas Van Avanzando Y De Momento Se Detienen En Lo Sentimental Pero No Es Así Se Están Acomodando Vas Muy Bien Eso Si Tienes Envidias Al Por Mayor Que Tratan De Quitarte La Felicidad Pero No Lo Van A Poder Hacer Son Intentos Que Van Hacer Pero Tú Vas A Salir Adelante Fácilmente Se Te Ve Un Viaje Muy Productivo Y También Muy Relajado Así Es Que Para Ustedes Les Va A Ir Muy Bien Cáncer Debes De Poner Todo Tu Empeño Así Como Lo Has Venido Haciendo Pero Todavía Si Puedes Un Poquito Más Para Que Salgas Adelante De Toda La Etapa Negativa Que Llegó A Estar Muy Vigente Muy Presente Que Te Parece Ahora Voy Contigo Mi Querido Leo Y Puedo Decirte Que Hay Algo En Dinero Muy Grande Muy Favorable Para Ti Supongamos Que Esta Situación Ahorita Va A Mejor Enormemente Pero Necesitamos También Que Tú Pongas Más De Tu Parte Como Ahorrando Es El Momento De Ahorrar También Se Te Va A Hacer Justicia En Cosas Que Del Pasado No Hubo Valoración También Todo Lo Que Fue Una Situación Pudo Haber Sido De Justicia Y Le Dieron Ahora Si Que Se Podría Decir Los Pormenores A Otra Persona Todo Esto También Ahorita Ya Se Quita Completamente Y Vas A Tener Situaciones Positivas Sobre Enemigos Tú Te Levantas Y Vas A Demostrar De Que Estás Hecho Y Te Van A Llegar Cosas Muy Buenas Y Positivas A Tu Vida También Estás Dentro De Analizar Las Cosas Hacer Un Balance Cambios Pero Todo Te Va A Salir Muy Positivo Hay Mucho Provecho Y Utilidad Para Tileo A Partir Del Día De Hoy Todo Lo Que Es Dinero Va Empezar A Fluir No Se Desesperen Si Todavía No Es Hay un viaje corto por situaciones del hogar de familiares o de trabajo y este viaje te va a ser bien porque se te vienen nuevas ideas a la mente aclaran muchas cosas se viene por la tarde o noche algo fabuloso para ti en el amor no importa que estén solteros o que ya tengan pareja En situaciones de dinero también ya vas fluyendo estás esforzándote al máximo pero vas a traer grandes bendiciones a tu hogar y grandes cosas vas a tener logros de verdad muy marcados y muy benéficos así es que esto me agrada para nuestros amigos de Virgo y es que son bien positivos y también bien trabajadores eso me agrada en todos los sentidos Verdad que sí ahora vamos con ustedes mis queridos amigos de Libra puedo decirles que después de todo el desorden que había un saludo a nuestro amigo Severo hola cómo está muy bien y también hay una etapa en la cual se alejan todas las malas noticias sales de ese desorden empiezas a tener algo positivo sales también de la etapa de desconfianza te vas Vas a sentir más liberado liberada pero también muy optimista alegre faltan pocos días para que entres en una relajación total ahora sí como yo digo vas a entrar en órbita pero bien positivamente se aleja todo lo malo empiezas una nueva vida dinero nunca te va a faltar porque vas a estar y estás ya bendecido por un ángel que siempre intercede ante Dios nuestro Señor ante Dios nuestro Señor en todos los aspectos que tú necesites así es que siéntete contento contenta y muy halagado verdad por estas bendiciones esto lo has logrado gracias a tu fe y se vienen etapas muy buenas saldas una que otra deuda que te preocupaba y pronto todo empieza desde cero ahora voy contigo Scorpion y puedo decirte que tienes que tener mucho cuidado En los aspectos de salud por ejemplo ahorita ya va saliendo de una etapa difícil afortunadamente no fue nada grave pero si tienes que hacerte un chequeo general hay situaciones por ahí no muy favorables pero no es dentro de tu entorno Es de afuera y se ve un sufrimiento de alguien que conoces y te lo van a comunicar también hay situaciones legales todavía que arreglar en próximos días o de papeles muchas veces nos vamos con la finta queridos amigos amigas de que los legales son malos No pueden ser desde arreglar papeles actas es un sinfín de cosas no quiere decir situaciones negativas verdad pero si vas a tener que arreglar algún documento muy muy importante sea tuyo si ya tienes peques no sé pero hay algo en documentos que tienes que arreglar Todo te va a salir favorablemente todo te va a salir favorablemente hay un viaje futuro muy deseado que me encanta y que realmente te va a traer grandes satisfacciones Así es que muy bien nuestros amigos de Scorpion Sagitario es tu turno y puedo decirte que es un día maravilloso vas a tener consuelo gozo Personas que te querían hacer daño ya los descubriste que impresión pero realmente vas a tener grandes logros gracias a esto Sales de una etapa tal vez dolorosa de darte cuenta que tú confiabas en alguien y esa persona no era sincero o sincera contigo pero las cosas por algo suceden ahora vas enmarcado en cosas bien positivas y grandes También tienes que tener cuidado porque alguien te vigila aquí es algo muy importante amigos amigas ver a qué se debe Porque en muchos casos puedes ser alguien que te tiene envidia y quiere copiarte tus ideas o lo que vas a hacer También puedes ser alguien del pasado que quiere ver si ya tienes una nueva relación, cómo te va Entonces hay que ver quién te vigila de hecho no hay ningún otro peligro nada más que si alguien te está vigilando Alguien atento a lo que haces quiere saber cómo está la situación Ahora vamos contigo Capricornio y puedo decirte que estás en una etapa que todo te está sucediendo Pasas desde un enojo a la indisposición y también sientes que hay personas negativas en tu entorno pero no sabes cómo vencerlas, quitarlas o conllevarlas Es verdad, llevar una situación agradable en esas amistades No te preocupes pronto todo vuelve a la normalidad lo que pasa es que son todavía raíces del pasado Esta situación va a estar así un poco en la balanza pero también se vienen momentos buenos Es el momento de tomar ya una decisión definitiva sobre lo que vas a hacer Principalmente si cambias de ciudad, de trabajo o en un momento determinado con la pareja Porque ya es el momento de tomar decisiones En algunos de nuestros amigos, amigas va a ser en amor Otros en situaciones de dinero y así sucesivamente No en todos tiene que ser de una sola cosa, ¿verdad? Porque muchas veces difiere, es diferente Pero te va a ir muy bien si tú tomas las cosas con mucha valentía Y en este caso tratas de solucionarle No le busques más problemas a cuando hay una persona que por ejemplo tiene todo el poder No tienes por qué ponerte tú en un plan de contradecir No, sino analiza las cosas y realmente te lo dicen porque en verdad quieren un cambio Y no es malo ni tratan de ofenderte Tú no lo tomes a mal y vas a ver cómo viéndolo por el lado positivo Hay mucha razón en esas palabras En el amor, reconciliación momentánea ¿Por qué les digo reconciliación de este tipo? Porque así es, pero de ti depende ver cómo está la situación Es que en algunas de las personas que son parejas de Capricornio Llegan a tener una pequeña bipolaridad Entonces pasan de la alegría al enojo Y del enojo a la alegría Y así sucesivamente Entonces también en muchos casos Es cuestión de sobrellevar a estas personas para llevar las cosas en paz Recuerden que el que se enoja pierde Y en estas cuestiones de amor sobre todo hay que tener mucha precaución Ahora voy contigo Acuario Eres una persona muy virtuosa Estás ya agilizando muchas cosas Otras están retrasando un poquito Pero no quiere decir que por esto te detengas Al contrario Vas muy bien y tómate pequeños lapsos de reposo Descanso Porque se viene mucha actividad en tu vida Hay momentos que si sientes la soledad Tal vez sean para las personas que están solas O aunque tengan familia Sienten esa sensación O la soledad la sienten cerca Ahora En muchos casos para los Acuario Necesitan su espacio Su propio tiempo y espacio Aunque tengan personas cerca ¿Por qué? Lo que pasa que Acuario es auto independiente Por naturaleza Ellos son de las personas que se desplazan Van, vienen y siempre tienen esa etapa De salir siempre victoriosos en lo que hagan Pero hay momentos en los cuales necesitan Pensar las cosas, analizarlas Muchas veces también tienen esa etapa De aparte de análisis Tener como un momento para ellos A solas Y todo va a salir perfectamente bien El pasado viene Pero dentro de la etapa Que fue muy buena para ti Económica También tienes que quitar amistades Muy viciosas Que tengan algún vicio En estos momentos No es recomendable que salgas a lugares O donde haya pues alcohol Este tipo de cosas por el momento no Si fuera muy necesario Toma tus precauciones Pero si puedes evitarlo unos días más Mucho mejor También se vienen situaciones muy buenas Con personas de ciudades extrañas Sobre todo en lo que es negocios Les marca muy bien para ustedes Lo sentimental no me lo marcó Al 100% Pero cuando no lo marca es porque la situación va estable Entonces van bien mis amigos de Acuario Voy contigo Pisis De verdad De verdad Híjole Que difícil Pero Ya vienen cosas buenas y positivas Para ti Una de las cosas Amiguitos Amiguitas De verdad Que yo les quisiera Recomendar Y de verdad De corazón Es que se acerquen más A lo que es la fe También El hecho de que tienen un miedo De perder algo O alguien Todavía va a haber ciertas discusiones Con parejas O con noviazgos Se va a mejorar Toda esta situación Hasta que se complete El ciclo lunar Y ya no haya luna Que son los días de luna muerta Después todo va a surgir Y va a renacer Más bonito Que antes En algunos casos En que los problemas Están ahorita A todo lo que da Después van a quererse demasiado Va a haber reconciliaciones Duraderas Enormemente Pero en otros casos Todavía tarda Así es que Si tienen algún problema Ya de este tipo Es mejor que dejen Que la otra persona Tome decisión Ustedes no se desesperen No piensen Que las cosas Ya no se van a arreglar Porque sin querer Están atrayendo Negativas ideas O cosas A su vida Por lo consiguiente Es mejor esperar Tomarlo todo Con calma Respirar Sin dejar la fe Porque en todos Estos momentos difíciles Que estás pasando Dios está contigo Y mira que tiene Planes para ti Y si te va a conceder De algún modo Lo que pides También necesitas Apoyar mucho A tu familia Y salir de esta etapa De disputas De problemas De situaciones Enrollantes En el dinero Pues todavía está No tan bien Del todo Por los problemas Sentimentales O familiares Que hay Es que de veras ¿Cómo conlleva Una cosa a otra? ¿Verdad? Si emocionalmente Estamos bien Todo va a salir bien Si no estamos tan bien Amigos Amigas También Todo va a ir regular Y para los que están Solteros Tienen miedo De volver a amar Han sufrido mucho No les ha ido bien A veces cuando ya Empiezan a ser felices Algo pasa Algo sucede Y se corta El encanto Por eso mismo Ustedes son muy reservados Reservadas Y muchas veces No quieren hablar De su vida personal Pero en esta etapa No Y el día de hoy Va a haber buenas noticias Aunque para los que ya Tienen pareja En algunos casos Están malas cosas Para otros Van a ir mejorando Mucho Así Yo veo Que ya Una etapa Normal Y buena Sería a partir De la siguiente Semana Pero no les doy día Porque en eso Todavía no lo alcanzo A ver Solo veo todavía Unos días más No son muchos Son pocos En que todo va a mejorar Muy bien Estos han sido Los horóscopos Del día de hoy Han hablado Los astros Aquí y ahora Para ti Muy bien Amigos Nos da tiempo Dar Una recetita Y esta receta La vamos a dar ¿Verdad? Eh Porque Tenemos muchas Pero Hay una en especial El día de hoy Que me pidieron Y que también Les pueden Ayudar A nuestros amigos Que lleguen A tener Algún problema Miren Esto es para Tranquilizar A personas Que discuten Mucho En la casa O en el trabajo Cuando no hay Armonía Cuando hay Situaciones Complicadas Esto te puede ayudar Esto te puede ayudar No hay nada Más molesto ¿Verdad? Que estar en un lugar En donde están Discutiendo Y esto puede Con esta receta Que hoy te presento Hacer que reine La paz En tu hogar En el trabajo Negocio Y que realmente Dure por mucho Tiempo Cabe hacer mención Cabe añadir Amigos Amigas Que esta receta Es muy poderosa Ya que su energía Hace que logres Armonizar Más rápidamente Con los demás Aparte Que haces Que se cree En tu mismo Ambiente Algo diferente Armónico Hay paz Felicidad Entonces Los ingredientes Son muy fáciles De adquirir Necesitamos Aceite verde Papel pergamino Pero no es Albanene Si no llegaras A encontrar El papel pergamino En las papelerías Consigue Papel de estraza También tiene No es igual Pero te ayuda En caso de que No encuentres El que yo te recomiendo Consigue el otro Miel También En este caso Un frasco Con tapadera Y un lápiz Y vas a pedir En las tiendas Esotéricas Una vela Para la tranquilidad O una vela De armonía Muchas veces No las hay Pero entonces Si no encuentras Ninguna de estas Compra una vela Blanca Completamente blanca Que no sea Ni color hueso O medio blanquita No Busca una De color blanco Y te sirve Exactamente igual Lo que vas a hacer Es colocar El aceite verde En un frasco Con tapadera Cuidando que no caiga Ninguna gota Fuera de este recipiente Ya que esto Es negativo O sea Desde el primer momento En que vas a hacer Este ritual Hay que tenerle Mucho cuidado Vas a escribir Con el lápiz En el papel Pergamino O el papel Les traza El nombre O nombres De quien deseas Tranquilizar O armonizar Ahora lo vas a tomar En tus manos Lo vas a enrollar Como si fuera Taquito Y lo vas a depositar En el recipiente Que tiene ya El aceite verde Vas a vertir Los demás ingredientes En el frasco Y lo vas a tapar Por último Vas a encender La vela de la tranquilidad O la vela blanca Y vas a decir Lo siguiente Así como se consume La cera Se consumen Los problemas En cuerpo físico Mental Y espiritual Y de ahí Vas a dar Los nombres En este caso Pueden ser Muchas personas No hay problema Que no pase De 10 Porque entonces Si tendrías que hacer Otro ritual Si Pero trata De darles prioridad A las personas Que tú sientas Que están más negativas ¿Verdad? Y tú vas a decir Pues ya los Endulcé Eternamente Para que estén En paz Armonía Con el universo Y conmigo ¿Qué te parece? Ya después De que le hayas Dicho esto Te puedo decir Que realmente Va a haber cosas Muy positivas Muy buenas Para ti Entonces Esta situación Nos va a ayudar Enormemente Lo que sí Te puedo asegurar Es que todo Va a fluir De otra manera Y Ustedes verán Felices resultados ¿Qué te parece? Lo que sí Te puedo asegurar Que los cambios Se van a ver Desde el otro día Que tú hiciste El ritual Y realmente Va a ser Muy bueno Porque realmente Ustedes van a notar Esos cambios ¿Cuántas veces Se habla? Se dialoga Pero no se llega A una armonía total Cabe añadir Que a veces No es a la primera Ustedes deben De esperar Máximo Una semana Para que así Todo fluya Perfectamente ¿Qué les parece? Y verán Felices resultados Sobre todo Amigos Amigas A veces hay que repetirlo Hasta tres veces más O completar Tres veces Seguidas Y pueden ustedes Hacerlo Por ejemplo Una vez por semana Hasta que se cumplan Las tres veces No hay fecha No hay ciclo lunar Así es que cualquier día Es bueno Para empezarlo a hacer ¿Qué les parece? Y realmente Todo va a salir Muy Muy bonito ¿Qué les parece? Y nos da tiempo Dar otro Otro Este Otra receta Esta ¿Qué creen? Es para Se llama La ratonera Pero no es para Los ratones Normales Que por ahí Luego se filtran Y se hacen Una plaga No Así se le llama Este ritual Y es llamada Así porque Atrapa toda La energía negativa De tu hogar Necesitas Una pecera Redonda Y pequeña Un limón Y cuatro dientes De ajos grandes El día que tú gustes Marca con tu uña Tres cruces En el limón Cada vez Que hagas una Vas a repetir Lo siguiente En nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Vas a llenar La pecera Con tres vasos De agua Chicos Partes El limón En cruce Que se separen Las partes De abajo O sea Que no se corte Totalmente Tiene que quedarse Como una especie De flor De cuatro pétalos Lo vas a introducir En el agua Y en cada extremo Vas a colocar Un diente De ajo Cuando se está mal El limón Se puede voltear O cerrar Muchas veces Que creen Hasta se pudre O huele Raro Vas a tirar El agua Y su contenido A una coladera Y repite La operación Si así lo deseas Cada vez que veas Nuevamente Que ya está Raro El limón Así es Y este ritual Se llama El de la ratonera ¿Qué les parece? Pero De verdad Les va a ayudar Muchísimo Y ¿Sabían ustedes Que hay una oración Para alejar Para las personas Que nos molestan O nos inquietan O nos ponen De malas? Bueno Se recomienda Encender un velón En este caso De cera muy blanca O de los sirios Benditos Así es Si tú tienes En casita Uno del año pasado O quieres adquirir Uno Pero que sea Completamente blanco Y vas a A decirle La oración De San Alejo Exactamente Y De verdad Esta oración Es muy buena Es una imagen Protectora Que está dentro De nuestra religión Católica Y que Él tiene Una potestad Especial Para Alejar a las Personas Negativas Al momento De que le rezas La oración Lo tienes que Dejar ahí Hasta que se Consuma El sirio Trata de que sea Un lugar tranquilo Un lugar bueno En el cual No tengas tú Que por decirlo Moverlo Volverlo A encender Porque muchas veces Ya no es igual Si entra Una ráfaga De aire Muy fuerte Es Hasta cierto Punto Negativo Entonces Trata de ponerlo En un lugar También donde Nada vaya A alcanzar A quemar En eso Si tengan Mucho cuidado Amigos Amigas Para que todo Les salga Favorablemente Y verán Felices resultados Muy bien Amigos Vamos a continuar Y podemos Decirles Que Tenía yo Algo Así Vamos a Invitarlos Verdad Para que Adquieran Su periódico Impreso Traxcala TV Punto Com Ahí Podrán Ustedes Adquirir Ustedes Adquieran Más bien El periódico Y siempre Van a estar Muy bien Informados De todo Lo que Sucede Descargue La aplicación De Guamantla Punto Org Esto es Para Android Y iPhone Sigamos A través De las Redes Sociales Como lo Es Facebook Guamantla Punto Org Por Twitter Arroba Guamantla Por Instagram Como Guamantla TV El teléfono En el estudio Es el 247 102 49 84 El de la Fotodenuncia Que es el 241 137 26 97 Visítanos En la web Por Spray Por Cablecom Todos los días De lunes a viernes 7.30 de la mañana Y 8 de la noche No te pierdas Radioinformativo Guamantla Y por YouTube Como Guamantla Punto TV Amigos El tiempo Se nos ha terminado Agradezco mucho Su valiosa presencia Y los espero Para que mañana Entremos en órbita total Con temas y cosas Bien interesantes Para todos ustedes Muchas gracias Por haberme acompañado Y nos vemos mañana Gracias Radioinformativo Guamantla Presenta Los horóscopos Con Meche Un espacio Para la astrología Signos zodiacales Y más Síguenos en Facebook Como Guamantla Punto Org En Twitter Arroba Guamantla Teléfono En el estudio 247-102-4984 Radioinformativo Guamantla La radio virtual Del gusto Paz Ennergo